¿Qué pasó Youtube Squad Zombie? Bueno pues esta vez les muestro mi colección de Atari aunque no tengo todos los modelos pero tengo los modelos que salieron que se más sobrepasaron este que me ha costado algo de, pues no de trabajo sino pues tiempo más que todo buscándolas y todo eso y aunque tengo unos modelos, otros no los tengo pero estos son los modelos que más salieron a la venta este que la compañía Atari que no se diga los que no saben chequen ahí mi canal si lo están pasando por ahí y checar cada repaso de cada consola pues bueno este es el mi colección solamente que los que no sepan los que ya sepan pues Atari empezó en los 70's con con un tipo de maquinita que se llamaba Atari Punk que de alguna manera sacaron la versión casera que es esta es el Atari Punk este viene siendo el 76 de esta de esta consola sacaron cuatro modelos que este es uno de ellos es el Atari Punk Atari Punk 10 este que es el Atari Super Punk 10 y otro que se llamó Ultra Punk este salió del 75 aproximadamente al 78 también este Atari dio licencia para Sears de sacar pues a sacar a base de esta consola una modelo similar a este pero con la marca de Sears y ya este es el famoso 2600 que fue sacado a la venta en 1977 a aparecer hasta el 93 92 es una de las consolas que se ha mantenido más en el mercado que se han vendido bueno no se han vendido sino que han estado más en el mercado a la venta este viene siendo el segundo modelo de este modelo sacaron cuatro que viene siendo el modelo original que tiene otro switch de cada lado más un poquito más grande el original este viene siendo el 82 el modelo Darth Vader que era todo negro por parte de la película de la guerra de las galaxias y el modelo Atari 2600 Junior que era más delgado es decir el Slim esta fue una de sus mejores cosas de Atari y sacaron a la venta del 1982 este que es el Atari 5200 una consola una de las más grandes que hay en la industria de los videojuegos y que a la vez no fue lo que se esperaba de esta consola era la sucesora de este o sea que lo iba a reemplazar pero si este fue lo que duró más en el mercado tuvo sus fallas tiene muy buenos gráficos el problema de sus controles pero esta fue del 82 al 84 más o menos y ya por acá otra de las mis consolas esta que es la 7800 esta originalmente se iba a sacar en 1984 se sacó hasta 1986 muy tarde porque ya venía Nintendo y Sega a tomar lo que era el control de las consolas de juego pero es muy buen sistema compatible con los juegos de la 2600 buen sistema este del 80 se podría decir 86 al 92 casi lo mismo el mismo tiempo que se sacó que se descontinuara y ya lo que fue en el siguiente no siguiente generación sino que ya Atari ya ya tenía algo de problemas con lo que era de las consolas por lo mismo pues Atari también sacó computadoras en ese tiempo computadoras como la 400 la Atari 800 y ya afinidad de modelos sacó un modelo que era la XE que también este sacó a base de consola de juego que es esta este es el Atari XG que salió en el 87 esta consola yo la considero como consola muchos lo consideran como computadora pero es en cierta forma las dos cosas consola y computadora a la vez porque viene con su teclado y una infinidad de accesorios que tiene esta pues esta es compatible con juegos de de computadora de la 800 de la 400 este no fue muy muy comercial en aspecto por porque se comparaba con lo que era las computadoras algo algo diferente obviamente que por su por su apariencia también pero es muy muy buen sistema tiene algunos juegos más o menos se podría decir que algo comparados con los de la 700 800 y ya lo que fue en el 93 la siguiente generación de consolas fue que salió este el Atari Jaguar se podría decir que ya fue pues fue la última consola que hizo Atari porque ya Atari ya se se retiró definitivamente de los juegos por por motivos de irse a la quiebra y pues muy muy buena opción porque ya sinceramente ya no Atari ya no tenía esa capacidad creativa de hacer video consolas de juego y pues esta fue una de sus últimas el error de esta fue de que pues se decía que era de 64 bits aquí lo lo dice por ahí chequen en mi mi repaso que está especialmente de esta consola pues muy buena consola pero ciertos problemas en el control y sus cosas pero sus gráficos son se podría decir muy malos en el aspecto de de que la gente lo tomó como como más este que tenía muy buenos gráficos sacó este también una base de CD que se ponía encima de esto que era obviamente el hardware CD que era exactamente similar a los juegos de cartucho no tenía ninguna diferencia ya como la generación esa de los 90 ya era a base de discos entonces sacaron esa pero este salió del 93 hasta el 96 ya fue definitivamente atari se retiró de hacer videojuegos pero una lástima porque atari pues iba bien y ya lo que fue en ya lo que fue en este en este tiempo sacar unas consolitas pequeñas este que se me hizo algo curioso no es no es perdón no es de atari de es de atari dio una licencia una compañía japonesa para hacer esto pero se me hizo bien el el aspecto de esta consolita tiene 10 juegos esta la prendes aquí y ya tienes 10 juegos clásicos de atari obviamente por el control clásico y este que es el atari flashback que salió en el de 2004 algo similar al atari de 7800 este cuenta con 20 juegos muy muy bueno se me te la compre una vez y ya lo que fue en el 2005 sacaron esta la flashback 5 este ya cuenta con 40 juegos y también igualmente muy muy bueno y ya sacaron la después la atari flashback 3 que esa no la tengo no la he comprado es algo similar a esta pero un poquito más grande pero pues bueno esta es mi colección de ataris pues ahí se los muestro una colección que pues me ha llevado algo de tiempo y y pues pues la tengo entonces pues ahí se los muestro bueno pues espero que les haya gustado esta esta muestra que les doy de mi colección y pues nos vemos para el próximo video gracias hasta luego